Hola, bienvenidos a este entrenamiento para la realización de pruebas de concepto en la implementación de Windows 7 y Office 2010. Durante este entrenamiento buscaremos cubrir los siguientes temas. En el ámbito de negocio, evaluar los beneficios que conlleva una migración a Windows 7. De la misma manera, encontrar una justificación no solo técnica sino también económica para este proceso. Ya en el ámbito tecnológico, partimos de una premisa fundamental. Evaluar primero si el hardware en el que pretendemos instalar Windows 7 está preparado para este entorno. De la misma manera, si las aplicaciones que ejecutamos actualmente en nuestro entorno son compatibles para ejecutarse sobre Windows 7. Habiendo resuelto estos dos puntos, empezamos a crear una imagen que incluya todo lo necesario para entregarlo a los escritorios de nuestros usuarios. Hacemos una prueba de esta implementación, evaluamos los resultados y finalmente nos decidimos a tomar los siguientes pasos. Esto típicamente significa realizar la implementación en el entorno productivo. Empecemos entonces por explorar los beneficios. Para entender los beneficios que nos puede aportar una migración a Windows 7 y Office 2010, es necesario primero estar alineados con la visión de negocio. Entender también la historia que tiene nuestro escritorio, es decir, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Conocer las herramientas que pueden ayudarnos a facilitar este proceso y desde luego conocer la aportación que nos realiza este entrenamiento. La visión de negocio suele ser muy clara. Las empresas requieren que los empleados sean altamente productivos para alcanzar el éxito del negocio. Esto suele introducir un conflicto entre los usuarios y los administradores de sistemas. Los usuarios cada vez requiriendo mayor flexibilidad en sus escritorios para ejecutar todo tipo de aplicaciones que los hagan productivos. De la misma manera, los administradores desean un mayor control sobre la infraestructura, algo que típicamente tiene mucho que ver con la seguridad. La historia de nuestro escritorio nos lleva incluso hasta Windows XP. Esta plataforma se ha mantenido entre nosotros a lo largo de casi 10 años. En ese tiempo, muchas cosas han cambiado en el ámbito tecnológico. Windows 7 incluye nuevas funcionalidades que hacen a los usuarios mucho más productivos de lo que podían hacerlo en Windows XP. Sin embargo, nos enfrentamos a un reto fundamental. ¿Cómo convencemos a nuestros usuarios para empezar a migrar a esta plataforma, para aceptarla, para familiarizarse con ella, para sacar provecho de estas funcionalidades? Las herramientas que pueden facilitar nuestras tareas en el proceso de actualización incluyen el Microsoft Assessment and Planning Tool, que nos ayudará a evaluar el hardware con el que contamos actualmente para su ejecución en Windows 7. El Application Compatibility Toolkit, que nos ayudará a determinar si las aplicaciones están listas para ejecutarse también sobre Windows 7. Por el lado de Office, contamos con herramientas como el Office Environment Assessment Tool y el Office Migration Planning Tool, que nos ayudarán a determinar la compatibilidad de nuestros documentos actuales con Office 2010. Desde luego, también vamos a necesitar herramientas para el proceso de implementación, como el Microsoft Deployment Tool o el Windows Automated Installation Toolkit. Finalmente, para familiarizar a nuestros usuarios a sacar el mayor provecho de la implementación de Windows 7, contamos con herramientas nuevas como el Application Locker, el BitLocker y las funcionalidades de búsqueda de información. Finalmente, contamos con guías interactivas para que los usuarios aprendan a utilizar rápidamente Office 2010 a partir del conocimiento que tengan de herramientas anteriores. Finalmente, este entrenamiento nos provee las herramientas necesarias para realizar todo tipo de pruebas antes de decidirnos a realizar la implementación en el entorno productivo. Herramientas que incluyen recomendaciones y mejores prácticas. Vayamos entonces al resto del entrenamiento. A continuación, veremos la parte de justificación tanto técnica como económica para esta actualización.